Esta es Ana y tiene 71 años. Mientras mi cuerpo y mi mente estén en condiciones, en casa desde luego, y parado y sentado en una plaza, no me voy a ver. Y este es Klaus y tiene 81 años. Yo siempre cuando veo algo nuevo tengo que hacerlo. No se puede parar uno, ya, no se puede parar. Gracias por ver el video.